En sus marcas, listos, vámonos, fuera, ya, sáquense, sáquense, a cuánto que les gano Este es un resumen acerca del directo de ayer, junto con mis llamitas, así que espero lo disfruten, genial Ahí va el pancho, ahí va el otro, llevan buena ventaja, ok, buena ventaja, buena ventaja, demonios Vamos a poner la patineta No, 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 no hagas eso, no hagas eso, no, bájate, bájate, ay, ¿qué pasó? Casi me caigo, no, ahí está, uy, casi me caía, pero la salvé, híjoles, a ver quién va a ganar el premio A ver quién va a ganar, ahí está, híjoles, ahí va el hot, no Ahí está, híjoles, nos va a ganar el hot, no Les gano, nos gano, ahí sigue el premio, creo que sí, prepárense, apunten Ahí está, ¿les gané? Sí, sí les gané Ahí sigue el trofeo, a ver, segundo lugar, viene el hot Levy, ganó Levy A ver, ¿tienes el trofeo, Levy? Bien ¿Superllamas de personas? Uy, ahorita voy a comprarla, aguántenme, aguántenme, superllamas de personas, ¿en serio? Cuatro, se pueden comprar cuatro, eh Primero me acabo mi mala suerte en esta llama, que me den porquerías Exacto Y ahora sí, nada, puedo comprar tres, qué triste Ok Listo, ahora sí, pues vamos por las tres, aunque sea Superllamas de personas Vamos, mítico, 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 mítico No, 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 eso sí, ya lo tengo Me dan cosas repetidas que ya tengo, el juego como que anda mal Me supone que ya no me debería de dar cosas repetidas y ese mítico ya lo tenía Vamos, vamos Echame un mítico Quiero un mítico Quiero un mítico médico Forastero legendario No, 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 no Abre caminos, especialista en descargas Pues no importa Dame míticos Dame míticos Mítico médico Uy, explorador mítico o ingeniero mítico Espérense, déjenme aprender la compo Porque no sé cuál me conviene cambiar Creo que me conviene cambiar el explorador O el ingeniero, ya ni me acuerdo Yo quería médico Pero Pero igual ingeniero puede ser buena opción Es que no me acuerdo Los dos ya los tengo perfectos Creo, ¿no? Pero no me acuerdo cuál tengo perfecto y cuál no Voy a tener que prender la compo No, si es el ingeniero Ya me acordé El ingeniero es el que no puede ser perfecto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué trabo? ¿No? Ah, ese no lo tenía Igual puede ser buena opción Pero dame, dame Oigan puros míticos Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Por qué no me dan el que me hace falta? ¿Y ahí ingeniero ya lo tenía? Este y este tampoco, ¿no? Este es ¿Este qué es? Es entrenador personal Ah, ah, ah Pues ya se acabó Y bueno pues Vamos a abrir la última llama A ver si me vuelve a tocar otro mítico No me toca el que me hace falta Me hace falta el médico Pero bueno Puros fails Vamos a ver Dos, tres Y bueno También les quería comentar Que pues ya saben Esta llama es de suerte Hay un 50% De que te toque mítico Lo que más me interesa A mí son los míticos Y los normales Sobrevivientes Y también pues ya saben Que acaban de poner Nuevas misiones Donde podemos sacar Por lo menos Legendarios sobrevivientes Y Perfecto Vamos a ver Que me toca Aquí me da igual Así que también Aparte de los pavos Ahora lo más valioso Son los sobrevivientes Es una nueva misión Ahorita va a subir un video Después de este Otro mítico Perfecto Y yo soy Raybust Y nos vemos En un próximo directo O una nueva guía No olviden dejar su like Y Genial Bye